¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzalazar de aquí de Arreglos de Poca M. En esta ocasión quiero platicar acerca de un video por ahí que está agarrando revuelo, que está agarrando un poquito de polémica. La canción se llama Ando más liviana, la canta nuestra amiga Nancy Hernández, la dama brava. El compositor de esta canción se llama Rolando Najera. Y es un video que tuvimos el privilegio de colaborar con Nancy, la dama brava, para, como quien dice, darle vida a esta canción en video, ¿no? Entonces ahorita creo que anda causando por ahí un poquito de polémica que supuestamente pues esa canción pues va dedicada pues a Lupillo Rivera. El cual a lo que tengo entendido pues no es el caso, es una canción que solamente surgió así. Y este, bueno, pues ahorita no quiero hablar de polémicas porque yo no soy de ese tipo de rollos. Este, más que nada solamente quería compartir mi experiencia este, grabando este video, que fue un video sencillo, que no fue planeado. Ese video más que nada fue espontáneo. No tuvimos nada de, como quien dice, que buscar un lugar para hacer la filmación, sino que todo salió de repente ese mismo día. O sea, hicimos la canción, digamos, un día anterior y al siguiente día ya estábamos haciendo el video. Y por supuesto de antemano quiero darle las gracias al señor Joaquín de Beast Bar Nightclub que está en la ciudad de Perris aquí en California. Por aquí, por el Inland Empire del, aquí por San Bernardino, los que conocen esta área. Este, por abrirnos las puertas y darnos la chancita pues de estar ahí en su, en su nightclub para poder hacer este video. Que realmente pues al final de cuentas salió, salió muy bien ese video que sin planearlo, sin querer queriendo, como quien dice, está agarrando mucho revuelo, está agarrando muchas visitas. Esta, este, pues subiendo, subiendo poco a poco en estos días y ahorita se está armando la polémica, ¿no? De ese rollo que, que si la señora Mayeli, este, mandó a componer esa canción para, para Lupillo y bla, bla, bla. No, así, 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 para ir para acá. Entonces, eh, hasta en la tele, hasta en, por ahí en el canal 62, creo que ya, ya salió un reportaje acerca de este video. Eh, y pues gracias a eso, pues ya este video también está, está subiendo y hay mucha gente, hay muchas personas que están dándole like, que están a favor de esa canción. Y pues hay varias personas pues que, que de repente también ahí, este, no les gusta la canción. Pero, pues gracias a Dios, este, está subiendo ese video. Estoy contento más que nada porque, eh, es un, algo que colabore en este video y me da mucho gusto por Nancy, que se está dando a conocer mucho más. Eh, y ella tiene años también luchando en esto de la música. Pues que a todo dar que este video se esté dando a conocer a más gente y ella se está dando a conocer con mucho más gente. Y por supuesto el señor, este, Rolando Najera, que se está dando a conocer también como compositor. Y este, él también ya tiene varios por ahí, varias canciones con algunos artistas que, que le han grabado. Y ahora con esta canción, pues que se está viralizando, pues este, enhorabuena pues para, para Nancy y para nuestro amigo Rolando Najera, que, que son parte de este proyecto. Y más que nada, pues yo también estoy muy alegre, pues muy contento, pues porque fui partícipe en este video, como haciendo el video, editándolo. Y también fue partícipe, eh, aquí en el estudio de grabación, haciendo la grabación, produciendo esta canción para, para Nancy. Que por ahí en un futuro, ojalá, no muy lejano, eh, tenemos planeado un dueto para el grupo Dragón. Este, y ojalá y se dé muy pronto para, este, participar también con ella en algún otro video. Ok. Pues más que nada quería compartirles esta experiencia de que estamos muy contentos con, con este tema que está, está agarrando vuelo y está gustando a mucha gente. Entonces, es un, como quien dice, es un orgullo, pues ser partícipe de esta producción. Si no han visto el video, pues les voy a dejar el link aquí abajito de esta descripción para que vayan y lo chequen y lo vean. Y le den like, lo compartan con sus camaradas. Eh, lo hicimos aquí en Arreglos de Poca M y la producción también lo hicimos aquí en Arreglos de Poca M. Y pues estamos gustosos de que ese video está creciendo cada día más. Y, este, pues con el favor de Dios, si Dios lo permite, y, este, vamos a seguir, este, colaborando con, con Nancy en algunos, este, proyectos futuros. Y, pues, que más le deseamos lo mejor a Nancy. Nancy, la dama brava. Y, por supuesto, creo que ya va a estar disponible su canción en iTunes, en todos los formatos digitales para que vayan y la descarguen también la canción. Está gustando mucho la canción, este, felicidades a Rolando y a Nan. Muchas gracias por ver este video. Les voy a dejar algunas imágenes, algunos pedacitos de cuando estábamos haciendo el video. Ahí, este, tras bambalinas. Y gracias por ver este video. Denle like a este video. Y solamente quería compartir este, esta bonita experiencia con todos ustedes. Y compartan, comenten, qué les parece ese video. Y compartan, compartan. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. ¿Estamos listos? Sale. Eso. No, no, no.